Sí, una pena que se nos haya escapado dos puntos, pero bueno, aprender de esto y ya está. Bueno, son cosas que pasan en los partidos, al final pues era un partido un poco raro y bueno, quizás no supimos mantener esa ventaja. Bueno, ahora mismo pues en caliente es un poco difícil de analizar y bueno, habrá que ver los fallos y aprender. ¡Gracias!